el día de hoy les hice un pequeño guión porque ha estado un poco desaparecido de los vídeos en youtube pero sin embargo tengo mis cuentas de instagram y tiktok y twitter por si me quieren seguir allí en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces para que se puedan suscribir y seguirme y preguntarme cualquier inquietud que tengan y poderlos ayudar retomando la información del día de hoy armé un guión con seis puntos para hablarlo con ustedes comunicarles esa información que puede ser de interés y haciendo un pequeño resumen para que ponerlos en contexto yo obviamente vengo de venezuela llegué el 26 de octubre del 2022 aquí a madrid españa empezar una vida desde cero y este lo primero que hice fue empadronarme pedir mi cita de asilo es me se me fue otorgada a mediados de diciembre ahí me dieron o sea fue la primera cita para llevar los requisitos ahí me dieron la segunda cita de la entrevista entrevista que realmente nunca tuve como tal porque digo esto porque el día que tuve la cita en la policía de la entrevista bueno yo escuchaba a varias personas en las que estaban allí por cada funcionario este los los interrogaban le hacían ciertas preguntas a mí realmente no me hicieron ninguna fíjense cómo ha sido mi proceso a diferencia de otras personas desde que llegan a españa que si me pidieron los requisitos en el en el aeropuerto a mí no me los solicitaron los requisitos los traía obviamente vuelvo y repito siempre hay que traer los requisitos independientemente que el funcionario que pueda estar allí a la salida del avión te pueda detener para hacer un chequeo rutinario igualmente que traer hay que traer los requisitos pero yo los traía no me los solicitaron mucha gente ha confirmado lo que yo estoy diciendo el día de hoy efectivamente hacen la respectiva fila para hacer el pasaporte con de migración te pregunta que viene por tema de vacaciones a dónde te vas a quedar aquí a madrid te lo sellan bienvenido busque sus maletas y retires así fue mi caso otras personas han dicho lo mismo hay otros casos donde las personas si las detienen les hacen un chequeo de todos los requisitos para ver si cumplen con ellos eso es aleatorio entonces claro yo he pasado por toda la fortuna de que no me ha ocurrido nada de eso entonces fíjense mero mi carta de resguardo de protección internacional a mediados de febrero para el 3 de agosto se me indica en dicha carta que puedo empezar a trabajar de manera legal lo cual utilicé y también en otro en un vídeo anterior dije cómo tramitar este tu número de seguridad social que es indispensable a la hora de que te hagan un contrato de trabajo estoy trabajando en carrefour trabajando en carrefour express a madrid río llegué allí por un contacto no fue porque busqué el trabajo aunque también hoy hice otro vídeo hablando de dónde podemos ubicar trabajo en españa algunas opciones pero ahí fue por un contacto de una amistad me dice de yan carlos hay una persona que está buscando un empleado y que sea latino en este carrefour express estás interesado vea la entrevista tal día tal hora y ponte de acuerdo con él a ver si te conviene fui un martes el miércoles ya estaba trabajando el sueldo 1260 netos ese es el sueldo para no dar mucho este darle muchas vueltas sabes que uno cuando les pregunta a las personas mire cuánto ganas y a qué te dedicas y cuántas horas a que la gente no te gusta decírtelo no sé siempre hay un tabú hay un hermetismo con esa información mire estoy aquí para estar mintiéndoles ni creándoles ansiedad me contrataron un con ese el contrato está hecho por 40 horas semanales tengo dos y dos días libres a la semana martes y jueves me dijeron mira vas a ganar 1260 netos estoy trabajando con tengo a reponer mercancía en los estantes cuando llega la mercancía desarmar los palet e ir acomodando lo que haya falta lo que haga falta en los diferentes estantes este almacenar lo que esté pendiente y bueno a darle atención al cliente donde están ubicadas las cosas asesor a lo tenemos o no tenemos esto esa es la labor que yo tengo ahorita en este trabajo afortunadamente me ha ido bien para comenzar en españa obviamente aquí en el guión tengo el primer punto bueno se me fue otorgado mi resolución fue que me fue otorgada la residencia por razones humanitarias ya solicité la cita para la toma de huellas para tener ya la primera tarjeta de tía de residencia aquí en españa será el 6 de octubre si Dios quiere ya rellené los formularios solicití que se solicitan para este para este requisito pagué la tasa que fueron 16 euros con 08 fui a un BBVA hacer el pago se hace directamente en el cajero súper fácil me dio un par de instrucciones que te indican o que el mismo banco deja una hoja blanca mira estos son los pasos a realizar si lo vas a hacer por aquí con a donde tiene como debes ingresar en en el cajero los datos que tienes que colocar súper fácil y aproveché nuevamente para confirmar la información de cómo abrir una cuenta bancaria con BBVA el chico me dice claro tú puedes abrirla con tu pasaporte modalidad de extranjero perfecto pero sí o sí tenemos que vincular tu cuenta a un seguro que tienes que pagar mensual y entonces él me planteaba varias opciones a pagar tener una movilidad de la cuenta entre 600 y 800 euros y un cobro de mantenimiento este trimestral de 40 euros si ya teniendo la hoja blanca me dice si puedes aperturar la cuenta con la hoja blanca yendo al portal web ese nos dirigimos al portal web de BBVA cuenta online y después esa hoja blanca hay que proceder a llevarla a una oficina para que la digitalicen para poder validarla y bueno no tendrías estas condiciones o esperar mi tarjeta de residencia hacer todo el proceso porque a través de una webcam hay que tomarle fotos es como una entrevista que realizan online para verificar que eres realmente tú el usuario que está solicitando dicha apertura de la cuenta y cero comisiones cero mantenimiento nada pues totalmente tienes tu visum está esa modalidad y eso fue lo que me confirmó un promotor dentro del banco BBVA entonces haciéndole ese pequeño resumen para dejarnos un poco claro de lo que ha acontecido desde agosto a septiembre aquí que no había subido contenido pero voy a aprovechar estos días libres los martes y los jueves hacer video blog a salir a españa recorrerla uno de los primeros vídeos que quiero hacer es también visitar el santiago bernabéu también tengo planeado ir y les tengo pendiente un vídeo donde quería hablar sobre el campus 42 que es un sitio si llegas a madrid y mientras estés agiliza tu papel es consigues trabajo puedes estudiar gratis en el campus 42 es como un centro tecnológico auspiciado patrocinado por movistar para las personas que le interesen la parte de programación que pueden lo hacen a su ritmo y a mí me interesa porque bueno yo estudié eso pero si hay otra persona que le interese y quiera aprender algo nuevo es una opción y es gratuito entonces hablando de todos esos temas haciendo un pequeño resumen bueno para transmitirle esta información y algo importante que les quería comentar como está en el título del vídeo etías para el 2025 esta información la acabo de obtener de un abogado el cual yo sigo en tiktok que se llama pauventura álvarez le he hecho el seguimiento una persona seria no cobra tan caro yo le pregunté directamente en su tiktok cuánto es el costo de tu servicio según el trámite y en el caso me respondió casi 290 euros si es por un tema de arraigo laboral si si tu resolución sale desfavorable por tanto un ejemplo pero cada escenario distinto entonces él comenta y afirma que ya el tema de letías no se va a poner en marcha para este 2024 sino que lo van a dejar para el 2025 y recordarles que el día no es un visado es simplemente una autorización para controlar la seguridad este de entradas fronterizas exteriores de la unión europea para que lo tengamos claro entonces claro dicha autorización se tramita online pero le han dado demoras y demoras y demoras se dice por aquí por lo que tengo aquí una pequeña nota esto ya se creó en el 2018 y le han dado largas al asunto entonces una buena noticia porque claro a pesar de que es otro trámite más de requisitos que se suma a los que ya hemos hablado anteriormente en los vídeos bueno probablemente ya esto se ponga en marcha ya para el 2025 sin embargo si hay alguna información adicional lo pondré en mis historias de instagram o algún short de youtube para que ustedes estén atentos entonces para no hacerles el cuento largo eso es lo que venía a decirles el día de hoy hacerles ese pequeño resumen ese ha sido mi escenario mi proceso aquí en en españa en madrid exactamente donde estoy ya voy a cumplir exactamente así un año de haber llegado aquí a este país de verdad que me ha encantado perfectamente todos los países tienen sus detalles todos todos los países tienen sus detalles nada es perfecto en este mundo lo único perfecto es dios para que lo tengamos claro pero obviamente españa tiene cosas bastante adelantadas en comparación a venezuela lo cual agradezco el transporte público muy bien organizado sistema de internet funciona muy bien como todo aquí en lo que es españa el sistema claro siempre tú ves en twitter gente quejándose no que la plataforma está caída de tal compañía no sé a veces la gente arma unos berrinches puede ser que si existan pero en líneas generales en comparación a venezuela estamos lejísimos no no se va la luz el agua está permanentemente allí claro todos los servicios cuestan obviamente los servicios cuestan les voy a grabar un pequeño vídeo para que conozcan la nueva casa donde estoy porque nos tuvimos que mudar del anterior piso que es de donde estábamos inicialmente para que lo conozcan estamos pagando 9 90 aquí en este apartamento 990 mensual y también hice un vídeo para ayudar a esas personas que llegan a españa compartan ese vídeo que es súper súper importante por favor que se habla que obviamente al crear un piso pide muchos requisitos pero está la figura de aparte hoteles por aquí les voy a dejar el el niño no sé dónde es que lo pone en youtube ahí les voy a dejar un pequeño enlace por aquí pero ya para que lo compartan porque a veces las personas dicen me no me voy para españa necesito quedarme donde me quedo hay personas que vienen obviamente con una mano adelante otra atrás y yo sé lo difícil que hay y ahí pueden conseguir esa opción entonces dejando ese resumen de todo lo que me ha acontecido en este todo este mes y piquito dos meses para transmitirle esta información para que vean cómo ha sido mi proceso cómo ha resultado para que vean que no es difícil solamente es cuestión de ponerse hacer las cosas tener fe optimismo yo porque en lo particular hace que de repente muchos de ustedes me siguen no me conocen de manera personal pero yo soy muy antiparabólico en qué sentido yo no me estreso y casi no le paro bolas a lo que dice la gente porque si no te crean mucha ansiedad nerviosismo muchas personas en redes sociales crean cuentas dicen que son asesores gestores que te van a ayudar entonces hacen títulos este muy alarmistas este que llenan de inquietud y yo fui o fui parte de eso cuando veía mucha información en las redes sociales dije no yo quiero crear el canal con esta intención para tranquilizar a las personas y ayudarlas de verdad entonces cómo me puedes pagar a mí fácil sale la inscríbete comenta comparte la información porque me ayuda a que esta información le llegan muchas más personas no solamente a nuestra gente venezolana sino a muchas otras más personas que quieren venir a este país que quieren comenzar desde cero he conseguido españoles agradables de verdad que si no lo voy a negar he tenido alguna mala suerte de regresarme con algunos españoles que vienen como con un odio pero hay de todo en este mundo y yo realmente no les presto mucha atención ahorita que estoy trabajando en este Carrefour y tengo ese contacto directo con mucha gente española y como ese Carrefour anteriormente era otro supermercado solamente que cambiaron la connotación comercial pasaron de líder a un Carrefour el mismo dueño pero por temas estratégicos y la gente que va allí ya porque ahí trabajamos somos tres venezolanos y dos colombianos dos de los cuales somos encargados y los nosotros somos los tres empleados y de verdad se nota este el cariño de verdad y la empatía y el agrado de verdad que si se nota pero bueno como les digo hay de todo entonces no se amarguen por eso porque en cualquier lado del mundo van a conseguir malas caras entonces no les presten atención sean positivos hagan las cosas correctas este no sigamos malos ejemplos de otras personas como en lo que están en Estados Unidos haciendo esas locuras por favor este era el pequeño resumen que quería traerles el día de hoy tenerlos al tanto entonces el día para el 2025 señores entonces a pesar de que puede ser otro requisito más no se va a implementar todavía en el 2024 si hay cambios en eso yo lo estaré comentando nuevamente en otro vídeo entonces este servidor se despide de ustedes cuento con su apoyo suscríbete nuevamente te lo pido suscríbete dale like comenta comparte importante para que el algoritmo le dé entender que este contenido es importante para muchas personas y lo tomen como referencia para ayudar a toda mi gente se despide positivismo para todos señores de la mano de dios hasta un nuevo vídeo yo 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 ¡Suscríbete!